Beatriz es una novela de Ignacio Manuel Altamirano que forma parte de Memorias de un imbécil. De igual forma que Antonia, pudiendo considerarse esta novela, Beatriz, la segunda parte de Antonia. Y ahora, te invito a oír el libro. Un destino singular, semejante a un guía burlón, iba a iniciarme desde muy temprano en todos los misterios de la vida. Y lo que es más extraño aún, por una serie maravillosa de contrastes que hacían para mí doble el tiempo y más rápido el aprendizaje. Mi primer amor fue un lampo de aurora. Mi segundo amor fue un incendio. Todavía, atónito por las volubilidades de la cervatilla, me encontré, cuando menos lo pensaba, en las garras de la tigre. Mi corazón, excitado apenas con el aroma de la margarita silvestre, se atosicó bien pronto con el perfume letal de la rosa, reina de los jardines. He dicho que Antonia, en su calidad de niña, necesitaba un mentor que fuese niño. A mi vez, yo no sé si la necesitaba, pero el hecho es que, como Juan Jacobo Rousseau, me encontré con una mamá. Ya sabéis que así llamaba él a la buena madame de Valens. Mi maestra era una mujer, cuyo tipo existe todavía como un resto edificante de la antigua educación que recibió esta sociedad cuando era colonia y que se encargó de modificar la vida moderna. Pero no anticipemos y hagamos la historia desde el principio. Ya recordaréis que estudiaba yo, que mi buen padre me trajo a México con la intención de meterme en un colegio. Así lo hizo, y por dos años estuve inocentemente estudiando, confesando y comulgando como lo acostumbraban los jóvenes que en aquel tiempo tenían la dicha de ilustrarse en esa especie de redil que se llamaba pomposamente un colegio. Un colegio Yo en el colegio fui alternativamente feliz o desdichado. Allí dejé el pelo de la dehesa, allí comencé a deletrear en el gran libro del mundo, allí contraje numerosas amistades de las que he perdido muy pocas. Y allí, por último, se me apareció entre las sombras de la meditación, la encantadora imagen de Beatriz, como una realización inesperada de mis deseos juveniles. Es preciso decir lo que era entonces un colegio para hacerla conocer bien a los muchachos que hoy disfrutan el beneficio de educarse a la moderna y, más todavía a los que mañana no encontrarán en la escuela ni un solo espectro de los que espantaban a los jóvenes de mi época, ni una sola ranciedad de las que nos fastidiaron a nosotros sin lograr por eso hacernos amar a las antigüachas. Un colegio era una gran casa parecida a un convento y en la que bajo la advocación de un santo cualquiera se enseñaban las ciencias a la juventud. Esta gran casa tenía un aspecto amable y el más propio para cautivar el espíritu de los muchachos y hacerles gustar del estudio. Figuraos tres o cuatro patios generalmente sombríos, más bien a causa de la altura del edificio y del color de las paredes y de los corredores que, la falta de luz. El hermoso sol de nuestra tierra no penetraba allí sino velado. Los hombres de aquella época juzgaban a propósito pintar de negro los nidos para no hacer peligrosa la alegría de los gorriones que en ellos educaban. En estos tres o cuatro patios, circuitos todos por oscuros corredores, se alojaba aquel mundo que se llamaba un colegio. Arriba vivían los estudiantes. Abajo estaban las cátedras y el refectorio, la capilla, el general, la cocina, la despensa, los cuartos de criados, etc. Las habitaciones de los estudiantes eran magníficas, pues se hallaban modeladas según lo que se destinaban a los criminales en las cárceles de aquel tiempo. Consistían en una pieza pequeña que comunicaba con el corredor por una puerta y que, además, solía tener una ventanilla con una reja de hierro. En esa pieza vivían generalmente cuatro o cinco estudiantes. A veces el número era mayor, aunque el de puertas y ventanas era el mismo de manera que la ventilación era excelente. La higiene preocupaba muchísimo a los directores de semejantes establecimientos, y no pocos de los antiguos educandos, deben la robusta salud de que disfrutan hoy a los sólidos cuidados de que fueron objeto, y a la sana alimentación que recibieron en la época feliz de su juventud. Por lo demás, la vida de colegio era encantadora, como que estaba enteramente calcada por la vida monástica de la de los tiempos de la Teva Aida. Se entiende porque, ni por todo el oro del mundo, se nos hubiera permitido imitar la edificante conducta de los virtuosos anacoletas, que, en este tiempo, honraban nuestra santa religión con sus evangélicas virtudes. Así pues, nuestra vida giraba en el eterno círculo del ayuno, del rezo, del estudio, de la contemplación y de la taciturnidad. A las cinco de la mañana, en el verano como en el invierno, el toque de una campana nos despertaba del sabroso y pesado sueño de la juventud. Una mano poco ceremoniosa abría la puerta de nuestro cuarto. A la cabeza de medusa del padre, maestro o perfecto de estudios, abrigaba bajo un birrete negro y grasiento, se introducía para gritarnos con voz cascada, el sacramental, ¡Arriba! A esta palabra nos levantábamos sobresaltados, nos poníamos de prisa los desgarrados vestidos de colegial y nos lanzábamos al corredor a recibir el agradable fresquecillo de la mañana. En algunos de esos colegios, donde los estudiantes dormían en un largo salón, el susodicho padre, maestro o prefecto obligaba a todo el mundo a saltar del lecho a medio vestir, presignándose y rezando en voz alta el himno aquel Ham lucis orto sidere deum presemur supplices, ut indiurnis activus, no servet a no sentibus, etc., etc. Después de lo cual salíamos a los corredores a murmurar, con voz soñolienta y tiritando de frío, nuestra lección del día. A las siete, poco más o menos, otro campanazo nos mandaba ir a misa. Bajábamos a la capilla de dos en dos en silencio y con una compunción, que nos habría envidiado en un claustro de capuchinos. En la capilla nos aguardaba ya el capellán, revestido y acompañado de sus acolitos, muchachuelos escogidos entre los más decentes del colegio. Nos poníamos de rodillas bajo la mirada paternal y tierna del prefecto, y presenciábamos el tanto sacrificio, sin que nos fuera dado sentarnos en vez siquiera en las mangas, para que, mortificar nuestro miserable cuerpo, se colocaban a nuestro lado. Algunas pelotillas de pan lanzadas por alguna mano irreverente sobre el augusto altar, y que por acaso solían pegar en el serviguillo del venerable ministro, era un pretexto suficiente para castigar al colegio, privándolos del desayuno. Estos castigos eran las cangas de la mayordomía. De misa, cuando no había castigo, pasábamos al refectorio. El padre nuestro decía el benedícete, y luego nos sentábamos. Circulaban entonces los portaviandas con las jícaras de chocolate de un chocolate suculento de pepilla de calabaza capaz de nutrir el estómago más rebelde. Un panecillo sabroso e invariable era el compañero del fingido sononusco, y después de devorar todo esto salíamos a hacer nuestra toilette que consistía, como es de suponerse, en arreglarnos lo pasablemente los cabellos, y en anudarnos lo más graciosamente posible el decolorido arambel que nos servía de corbata. Después, la campana otra vez nos prescribía el estudio. El estudio, ¡ah! Entonces sí que se estudiaba. Entonces sí que se conocían los buenos libros, y no se era, como ahora, erudito a la violeta. Los estudios preparatorios debían ser, y eran, en todos los colegios los siguientes. Gramática latina, por nebrija y por iriarte. Este estudio estaba dividido en cuatro clases, a saber. Minimos, menores, medianos y mayores. Todo hombre, que deseara tener una carrera científica, debía comenzar entonces por saber latín. El latín era indispensable, y aún los ricos, los viejos ricos que pertenecían y que querían hacer de sus herederos alguna cosa grande en el mundo, opinaban como el de Jean Montier de Volthier, que debían estos saber su poco de latín. Por supuesto que el latín no era el conocimiento de la litera latina. No, no era la literatura latina. De la literatura latina se reducía a algunas traduccioncillas que se aprendían automáticamente, a algunos retruescanos que venían repitiéndose desde el tiempo de Luis Vives, y algunos diálogos que hubieran hecho exclamar a Pedro Gringoir, con más razón que en los tribunales del viejo París. Del latín se pasaba al estudio de la lógica. Stuart Mill no había aún publicado su método, y si hubiera sido conocido habría quedado quemado por la mano del portero entre la rechifra de aquellos grandes sabios. Se estudiaba entonces, lógica por Javier von Boudin, y los más ilustrados profesores escogían por texto, la lógica de Einexius, aquello sí que enseñaba a discurrir. Meses enteros se consacraba uno a la gravísima cuestión de las ideas innatas, resolviéndola lindamente por medio de los silogismos en Bárbara o en Seclaren, Tarly, Feriloc, Baraglipón. El ergotismo enfrentaba a los indiscretos ímpetus del espíritu, y entonces sí que no se conocía la palabra de la actualidad. La charla estaba proscrita, y al concluir el estudio de la lógica podía uno muy bien vanagloriarse de no haber fatigado en vano ni su lengua ni su garguero. Ya que estaba uno convertido en cocuyo con la luz de la lógica, se lanzaba atrevidamente en los tenebrosos abismos de la metafísica. ¡Oh, la metafísica! ¡Qué ciencia tan positiva y tan útil! ¡Cómo siento que nuestros legisladores, inficionados por el veneno de los principios modernos, hayan suprimido en las escuelas nacionales el estudio de la metafísica que, por tantos años, había sido la antorcha del género humano! ¡Qué discusiones aquellas sobre los entes! ¡Qué argumentos en favor de la existencia de Dios! ¡Cómo sin ellos era imposible decir una palabra razonable sobre el asunto! ¡Y la psicología! Si después de aquellas lecciones sentía uno de veras el alma del cuerpo y el tratado de los ángeles y el otro sobre el alma de las bestias, todo era admirable. Medio año se empleaba en adquirir tan bellos conocimientos y aún parecía poco, así lo decían los profesores, así lo repiten aún hoy los espíritus ilustrados que han emprendido la buena obra de querer volvernos a aquellos tiempos. Y así lo creo yo también que me hallo muy satisfecho de haber consagrado los mejores días de mi juventud a esas graves materias de que saqué un indisputable provecho. Por este orden seguían los demás estudios, la moral, la ideología, un poquillo de matemáticas como era lo que menos se necesitaba para ser ilustrado en aquel tiempo y aún hoy. Según he oído decir recientemente algunos diputados en el Congreso de la Unión, así opinaba el excelente Ayu de Janot, hijo. Después venía la física en dosis homeopática y se necesita de tener un gabinete, la geografía en diez lecciones y no más. Tales eran los estudios preparatorios de los cuales he querido hablar porque la historia que va a seguir tuvo su curso durante ellos, de modo que los recuerdos del colegio en esa época eran inevitablemente ligados con los recuerdos de una mujer y de una serie de sucesos íntimos inolvidables. Pero aún no está concluida la descripción de la vida de colegio. Quedamos en el estudio de la mañana. Una vez concluido este, entrábamos a cátedra. Allí un profesor lleno de sabiduría nos explicaba el texto bostezando y nos ponía de rodillas de cuando en cuando. Si no sabíamos la clase o si bien nos hacían cerrar en una cárcel o nos ponía pan y agua. En algunos colegios, como en San Gregario, el castigo era todavía más enérgico. Se aplicaban al alumno, cualquiera que fuese su edad, siendo latigazos. Correctivo de que, se ha dicho en verdad, no tuvimos el gusto de ser partícipes. De cátedra salíamos a tener un rato de solaz. Se conversaba entonces, se reía, se jugaba. Algunos muchachos que amaban la lectura sacaban entonces librillos sabrosos para devorarlos. Novelillas francesas y algunos poetas españoles hacían el gasto. En casi todos los colegios había una biblioteca más o menos grande y buena, pero en ninguna de ellas se permitía leer a los estudiantes un solo libro. Feliz aquel que, a hurtadillas, podía recrearse con un clásico griego-latino. Los estudiantes no debían saber más que lo que se le quería enseñar. Recuerdo que una vez, durante nuestro estudio de latín, un amigo mío fue encontrado trayendo un bello ejemplar de tibulo. ¡Horror! El libro le fue arrebatado de las manos y el pequeño criminal fue encerrado, ni más ni menos que como un conspirador contra el orden público. El rector creía muy peligrosas para la imaginación de un joven las ardientes elegías consagradas por el más sensible de los poetas del tiempo de Augusto a la hermosa Delia. En cambio, nada encontraba el severo pedagogo de reprensible en la famosa bucólica de Virgilio que comienza formosus pastor colidón ardebal alexim delicias domini nequid separet abebat y tenía razón puesto que era mano venerable y consagrada había colocado expresamente este bello modelo en la colección de los autores latinos que se había escogido como el mejor texto para la juventud. Al medio día otra vez de la campana invitaba al colegio a pasar al refectorio donde una comida suculenta esperaba al alumno para restaurar sus fuerzas. La bondad de este banquete diario es todavía motivo de recuerdo delicioso y grato para los que se educaron en otro tiempo. En la cuaresma se comía rigurosamente de vigilia como era debido. Después de comer se estudiaba porque precisamente a esa hora el espíritu sobre el cual para nada influye la materia se hallaba en la mayor aptitud para pensar y retener. Las cátedras vespertinas eran iguales a las de la mañana. En la noche se escuchaba devotamente en la capilla la vida del santo del día después de la cual se rezaba el rosario con su correspondiente letanía antífonas etcétera etcétera con esta devoción se cerraban los trabajos del día y se acostaba uno a las nueve o diez de la noche en medio del mayor recogimiento. Los domingos se salía a la calle después de misa y se entraba al colegio en las oraciones de la noche. Afortunadamente los días de fiesta eran frecuentísimos de modo que en todos ellos se encontraba el apetecido descanso. Cada mes se convulgaba consagrándose dos días antes a preparar la conciencia a cuyo efecto se ponía en manos de los jóvenes el piadoso libro del padre Jaim cuyas lecciones acababan de aclarar prontamente las dudas que hubieran podido abrigar los muchachos sobre ciertas materias. Los ejemplos del padre Jaim completaban en castellano las lecciones latinas de Virgilio y aún ilustraban la conciencia juvenil sobre nuevos y más complicados asuntos. De esta manera se iba ascendiendo en la escala de los conocimientos humanos y pasando de la infancia a la adolescencia de la adolescencia a la pubertad. Cuando solía uno entrar en los círculos mundanos ya iba armado con un arsenal de teorías. La imaginación podía descarriarse antes de la salida al mundo pero la devoción había sido enseñada como un antídoto infalible de modo que entonces la inmoralidad no hacía estragos y si los hacía quedaban conjurados por las poderosas armas de la fe. No debe olvidarse que estoy hablando de un colegio tal como era antes de 1857 época en que sin embargo ya los principios modernos habían inficionado la enseñanza. Allá al comenzar el siglo el régimen escolar era todavía más agradable y sobre todo más ajustado a las santas reglas de la honestidad. como unos diez años antes de ese famoso en que se proclamó la constitución y como lo he dicho en otra parte poco después de la invasión norteamericana yo hacía mis estudios preparatorios en el colegio en la manera y forma que dejo apuntadas. Mi padre previendo que yo necesitaría en México de algún amparo y sobre todo de una persona a quien respetar y a quien acudir en demanda de consejo me recomendó a dejarme en el colegio un pariente suyo eclesiástico venerable y que por su saber y sus virtudes había obtenido una canunquia en la colegiata de Guadalupe. Este santo personaje que había sido cura en el estado de Veracruz hacía cosa de treinta años poseía junto a mi pueblo precisamente un rancho de los mejores del rumbo y unos grandes terrenos en que sembraba tabaco todo lo cual había sido el furto de sus trabajos en el cuidado de las almas. Como el canónigo residía en México había confiado a extrañas manos la administración de aquellos cuantiosos bienes que le producían una renta pingüe pero había tenido que acudir muchas veces a la honradez de mi padre para que en su calidad de inteligente campesino ranchero y pariente suyo le arreglase varias dificultades y ejerciera cierta vigilancia sobre los administradores. Así es que debía grandes consideraciones a mi padre y éste pudo a esta virtud solicitar su respetable pariente protección para mí. El señor prebendado la ofreció muy amplia no sin exigir de mi padre que cuidase a su vez de los becerros de la orteña del herradero y de las cosechas de tabaco. Así es que en virtud de este contacto faccio y facitas como diría un jurista hubo encargo recíproco de tutelas y yo quedé bajo la del piadoso sacerdote. Era éste un grave personaje de cincuenta y tantos años de elevada talla robusto coloradote y bien conservado. Mantenía como todos los hombres de su profesión y de su posición numerosas relaciones en México con las grandes familias y los más famosos próceres de la política. Así es que cuando él no pasaba el día en el seno de una familia aristocrática recibía en su casa un gran número de personas generales senadores diputados jueces ricos tenderos españoles a guiotistas célebres opulentas y viejas devotas y otras mucha gente de ambos sexos. De manera que en las primeras visitas que le hice me formé una gran idea de su influencia y de su saber y desde su antesala en que guardaba con mi timidez de catorce años a la que me llamara para disfrutar el honor de saludarle y viendo pasar delante de mí a una tan abigarrada falange de cortesanos y cortesanas me figuré buenamente que el señor canonigo era un semidios. Por supuesto que las audiencias que me concedía eran brevísimas y en ellas respondía yo en pie a las tres o cuatro preguntas que hacía sobre mis estudios y alimentos después de lo cual me observaba un momento fijando en pie una mirada altanera a través de sus oscuros anteojos de oro y bajo sus espesas cejas grises y concluía recomendándome que fuese devoto y amenazándome con la ira de mi padre si no obedecía. ¡Qué impresión tan terrible me producían estas audiencias! El canonigo me inspiraba al principio una especie de terror místico. Yo comprendo que esto provenía de su sequedad al hablarme y del aparato de que le veía yo rodeado porque me recibía en su gabinete de estudio que estaba arreglado a la manera eclesiástica. Era amplio pero iluminado débilmente por una ventana estrecha y cuyos cristales estaban cubiertos con cortinas decoloridas y sucias. El tapiz era también oscuro y viejo. El mueblaje consistía en seis grandes libreros de madera negra llenos de pergaminos y folio y de otros libros viejos eclesiásticos de bastantes agradables. Algunos sillones antiguos de cuero mostraban sus cojines y respaldos destripados junto a una gran mesa cubierta con una carpeta de valleta verde sobre la cual se mostraba el enorme e indispensable tintero de plomo o de cobre con su haz de plumas de ave y en medio de libros colocados simétricamente y de papeles y de cuadernos forrados en badana oscura se destacaba un enorme crucifijo de madera chorreando sangre pero adornado con su corona y potencias de plata con su cendal de lino encarrujado y sucio y sus flores de trapo manchadas de tinta esta mesa estaba colocada junto a un librero y entre este y ella se hallaba el gran sillón del canónigo en el que se mostraba el austero personaje medio oculto entre la sombra de aquel santuario descansaba generalmente los brazos sobre una carpeta de hule a cuyas orillas se mostraba abierta una gatina crecienta rellena de grandes tabacos o bien una gran caja de oro para polvos el baraserillo de plata con su pequeño cono de ceniza ocultando la braza y junto a él un gato enorme el favorito de su reverencia sobre los estantes de libros colgaban diez o doce cuadros espantosos y no sé si de la escuela española o mexicana pero que representaban suplicios de vírgenes desmelenadas frailes desollados escenas de la pasión y quién sabe cuántos horrores más pero que según los peritos en el arte de la pintura eran de un gusto excelente tal era el cuadro no menos desapacible ante el cual me encontraba yo casi todos los domingos en que iba a saludar al venerable prebendado de la villa qué extraño pues que yo saliera de allí hastiado y sintiendo oprimido el corazón me parecía al respirar era ilerible de la calle que salía yo de una cueva así pasaron dos o tres años y durante ellos jamás me vino el menor deseo de pedir consejo sobre nada a tan santo varón me hubiera llevado el diablo más bien que acercarme a aquel pozo de sabiduría que se me presentaba rodeado de ortigas a aquella seráfica virtud metida en el zurrón de un jabalí disecado por cuya parte el viejo canónigo asad ocupado con sus compañeros de conspiración contra el orden público porque era un conspirador y con sus viejas devotas maldito el caso que hacía de mí y nunca se dignó humanizarse hasta el grado de invitarme a comer una vez siquiera en vano yo por orden de mi padre le hacía partícipe de los regalos que solía enviarme al colegio y consistían en sendos potingues de mangos y de plátanos de Orizaba o de algunas docenas de aromáticas piñas de Córdoba o de algunas arrobas de carne sesina de Nopalapán obsequios todos muy apreciados en esta capital el glotón prebendado se contentaba con enseñarme un diente formulando una especie de sonrisa protectora mandaba recibir el obsequio que se apresuraba a devorar en unión de sus hijas de confesión hablándome de las frutas que le llegaban a él del mismo rumbo y me despedía con su frase de siempre aplicarse a aplicarse aplíquese aplíquese y en tanto mi confiado y laborioso padre creyendo que el canónigo me dispensaba mil consideraciones se afanaba para captarse más su voluntad y aún descuidando sus propios intereses en cuidar los becerros la ordeña y el herradero en los ranchos del egoísta viejo y yo me guardaba bien describida al autor de mis días dándole la noticia de la benevolencia con que trataban a su recomendado por otra parte yo no había ido a pasar las vacaciones a mi tierra prefiriendo mi padre según me decía privarse de verme en todo ese tiempo con tal de que me quedara divirtiéndome en México y pasándome buena vida en casa del canónigo donde él suponía que yo habría tenido el buen gusto de ir a alojarme entre tanto yo soportaba los tristes días de diciembre encerrado en el colegio en unión de los pocos muchachos perdidos que se quedaban allí castigados por su alcazadería durante el ancho escolar pero un domingo de los primeros del mes de enero al hacer mi visita de costumbre al prebendado este desarrugando el ceño y encendiendo un enorme puro me mandó sentar en uno de los destripados sillones y me habló así con un acento un poco meloso Jorge deseaba que vinieras para decirte que mañana entrará en tu colegio un niño muy decente muy bueno muy jucioso hijo de padres muy recomendables y a quien yo quiero con entrañable cariño como tú eres antiguo allí debes conocer el modo y tener muchos amigos te lo recomiendo mucho mucho para que sea su protector su defensor y no permitas que le hagan las maldades que acostumbran con los niños nuevos tú eres fuerte tengo idea de que haces respetar porque seguramente te pareces en el genio tu padre y a tus tíos a quienes he conocido en otro tiempo como hombres valientes y resueltos no es verdad señor le respondí al principio yo padecí mucho como todos los colegiales nuevos con la guerra que me hacían los antiguos pero como no han logrado dominarme acabaron por ser mis amigos y yo le respondo a usted de que no le harán nada al niño de que usted me habla magnífico replico el canónico cuento entonces contigo y me alegraré de poder escribir a tu padre diciéndole que te portas bien en todo lo que te mando como te iba diciendo el niño que va a entrar es muy inocente y no ha oído en su vida ni una mala palabra porque los ejemplos que ha visto en su casa son todos de virtud de recato y de temor a Dios de modo que cuidarás de que no tenga malas amistades y de que no oiga conversaciones pecaminosas además como es un niño muy fino y muy delicado es preciso que lo cuides mucho evítale trabajos y sírvele como de hermano mayor sus padres y yo te lo agradeceremos mucho y su mamá que es una santa un ángel del señor sobre la tierra se tranquilizará sabiendo que hay en el colegio quien proteja al niño y aún te protegerá en lo que pueda mañana yo mismo lo llevaré en compañía de su mamá y te llamaremos para presentártelo se llama Luisito yo prometí al canónigo cuidar de Luisito con esmero y después de esto el viejo me despidió más bondadosamente que de costumbre diciéndome como siempre vaya pues hasta luego y aplíquese aplíquese aplicarse aplicarse maldita la cosa que me importaba a mí el tal Luisito tanto más cuanto que había visto que la protección del eclesiástico no me había servido para nada pero me proponía sin embargo cumplir lo ofrecido siquiera para aprovechar la oportunidad de proteger al débil era la primera ocasión que se me presentaba de prestar mi apoyo contra la indolencia característica de los colegiales y en defensa de una criatura enclenque al día siguiente me desperté con cierta curiosidad los colegiales estaban llegando de vacaciones y hacían meter en sus cuartos respectivos la clásica cama de madera pintada de verde el baúl forrado de cuero peludo la cómoda llena de raspaduras el colchón sucio y enrollado la sombrerera de cuero y otras zarandajas que formaban su pobre menaje los recién llegados saludaban con efusión a los que les habían precedido y se contaban mutuamente sus aventuras de vacaciones esta vuelta de las vacaciones es uno de los recuerdos más risueños de que he sido estudiante y pocos hay que no sientan conmoverse aún su empernecito corazón al volver los ojos al pasado y recordar aquellos días de enero en que se esperaba con impaciencia la llegada de los hermanos de colegio hermanos quizá más queridos que los hermanos de sangre se colocaban generalmente los colegiales en el patio para ver entrar a los amigos y a los nuevos los cargadores que eran los primeros en entrar con el suso dicho equipaje hacían palpitar de curiosidad a los que esperaban a poco llegaba el amigo riendo estrepitosamente gritando por sus nombres y apodos a sus amigos y abrazándolos de una manera ruda todo era risotada tumulto y barahunda a cada entrada de estudiante con los nuevos era otra cosa si se veía llegar un equipaje recién comprado y flamante se comprendía luego que pertenecía a un nuevo este llegaba como azorado como espeluznado mirando por todas partes y recelando de todo pegándose mucho su padre o tutor que generalmente le servía de patrono para entrar en la terrible casa los colegiales fisgaban criticaban sin piedad disputaban los apodos que iban a ponérsele y concertaban las espantosas travesuras de que iban a hacer víctimas su sodicho nuevo esta mañana de que estoy hablando llegaron muchos antiguos y algunos nuevos pero no aparecía Luisito y eran las diez de la mañana se fueron todos a estudiar pero yo me di maña para quedarme esperando en el primer patio seguro de que el canónigo no tardaría en llegar con Luisito en efecto a las once oí acercarse un carruaje el empedrado de la calle resonaba con la cerradura de dos caballos frisones y un momento después estos se pararon frente a la puerta del colegio el carruaje era magnífico y revelaba pertenecer a una familia opulenta el cochero y el lacayo vestían una lujosa librea los soberbios frisones tornillos rodazos ostentaban guarniciones riquísimas yo me asomé a la puerta para ver bien el lacayo bajó del pescante abrió descubriéndose la portezuela bajó y aguardó inclinado entonces el canónigo salió recogiéndose el luengo manto de paño apoyando con cuidado el largo pie calzado con chinela de hebilla de oro en el estribo y sacando con dificultad el gran sombrero encanalado todo lo cual formaba el hermoso arreo de los ministros del señor en aquella época arreo por lo cual suspiran todavía algunos aficionados a las usanzas carnavalescas el canónigo luego que se hubo colocado su gran sombrero al abdón basilio y acomodándose los anteojos de oro fue a ofrecer galantemente la mano a una dama para ver a la cual todo yo me volví ojos y valía la pena que aparición que mujer como me sonríe todavía esta encantadora imagen después de tantos años y de tantas vicisitudes y tantas mujeres la dama era hermosísima y vestía lujosamente a la española como la mayor parte de las grandes señoras de México yo no vi por lo pronto más que un bello rostro que se inclinaba para ver el estribo una rica mantilla negra que ondeaba sobre los hombros y velaba el semblante y el cuello blanco y majestuoso una ancha falta de moaré negro que crujía al desplegarse fuera del coche una manga también negra de la que se destacaba entre un círculo de finísimo encaje un puño de alabastro rematando en una mano aristocrática cubierta con un guante color de caña y llevando un devocionario con pasta de marfil y un rosario de pequeños colores entre los dedos otra mano igual se alargó al canónigo buscando su apoyo luego asomó entre la falda un hermoso pie calzado con zapato bajo de seda no usaban botitas entonces de color oscuro con lindas cáligas después el principio de una pierna robusta y elegante cubierta con una media bordada de seda color rosa y luego sufrí una especie de vértigo la sangre juvenil mi sangre virgen y ardiente me había puesto una venda roja en los ojos creí que iba a caer ni vi bajar al niño ni me importaba después de haber visto a aquella diosa se detuvieron un instante para que la dama arreglase su tocado y el jovencito su chaleco pantalones y corbata en este tiempo pude reponerme y colocarme desde mi escondite pude contemplar a mi sabor a la dama tendría treinta y cinco o treinta y ocho años sí señor era una belleza como entre el claro oscuro del corredor de modo que no fui visto por ninguno pero dice mecistofeles en la ópera que qué hermosa y qué fresca y qué provocativa tenía todos los encantos punzantes de las frutas del trópico en plena sazón conducida por el canónigo atravesó el primer patio para dirigirse a la sala rectoral y entonces pude admirar toda la espelten de su talle que le hubiera envidiado una joven de quince años toda la gracia toda sus movimientos toda la opulencia de sus formas perfeccionadas por el genio de la voluptuosidad volvió por casualidad el sembrante hacia el lado en que yo me encontraba y al mirarlo de nuevo me pareció más bello todavía cabellos rizados sobre una frente blanca y tersa ojos negros dulces y apasionados revelando inteligencia y energía nariz altiva labios de granadas sensuales y húmedos un cuello erguido todo en fin me hizo conocer por instinto que aquella mujer no era vulgar sentí desfallecer mi corazón ¿qué significaba eso? ¡qué diablo! siempre que alguna mujer ha tenido que influir algo en mi vida me ha producido al ver la semejante impresión es el aviso misterioso del destino es el aletazo de esa procelaria invisible que se llama el acujero no lo sé pero la experiencia me ha enseñado a conocerlo y jamás ha fallado el señor rector avisado de la llegada de tan extraordinaria visita salió a recibirla apresurado y la condujo a su sala algunos momentos después fui llamado era la primera vez que iba a verme frente a frente de una dama distinguida y hermosa y se apoderó de mí una emoción terrible el corazón me palpitaba fuertemente la sangre me subía la cabeza y se me doblaban las piernas a esta primera turbación sucedió rápidamente una especie de miedo debí haber palidecido espantosamente así me acerqué a la puerta de la sala rectoral y toqué adentro dijo con voz imperiosa al rector y me encontré entonces frente a frente al grupo al cual no pude distinguir tal fue el vértigo que sufrí apenas pude inclinarme y barbucir un saludo incomprensible jorge me dijo el rector el señor canónigo ha llamado a usted para presentarle a este niño vamos añadió el eclesiástico aquí tiene usted a luisito el chico se quedó viéndome como un imbécil y nada habló permaneciendo sentado en el sofá entre su mamá y el canónigo niño dijo entonces la dama abraza a tu amigo al que va a ser tu amigo y tu compañero en el colegio luisito se levantó y vino a abrazarme yo correspondí con una amabilidad automática la presencia de la bellísima señora el sonido de su voz dulce y penetrante me tenía robado yo no sabía más que mirarla e inclinar la vista dominado por aquellos ojos el señor doctor me ha dicho añadió ella que usted es un niño muy bueno muy aplicado y eso me ha dado mucho gusto porque luis tendrá en usted un amigo como yo lo deseo no es verdad que lo va usted a querer mucho sí señora mucho respondí en mí va a tener un hermano y ustedes no se arrepentirán jamás de haber confiado en mí gracias gracias jovencito replicó la dama estoy muy tranquila y luego volviéndose al rector y al canónigo les dijo en voz baja pero de modo que yo lo oyese qué simpático es evidentemente aquella frase había sido dicha para halagarme iba a ser el amigo y protector de su hijo y natural era que procurara captar mi voluntad el hecho es que yo me sentí dulcemente lisoqueado y al acabar de pronunciar ella aquellas palabras le dirigí una mirada muy atrevida para un colegial de 16 años no tenga usted cuidado Beatriz dijo el canónigo este Jorge es un excelente muchacho él sabe que me está recomendado por su padre que es un honrado amigo mío y pariente de manera que viéndome a mí como su protector en México él hará por darme gusto todo lo posible en favor de Luisito en cambio yo seré para él una amiga tierna una madre que lo querrá mucho y que procurará hacerle menos amarga la ausencia de su familia Beatriz que se levantaba dijo esto con acento conmovido y mirándome dulcemente me alarcó una de sus manos hechiceras que yo me apresuré a tomar entre las mías trémulas y aún la habría besado mil veces si la presencia de aquellos dos viejos no me hubiera quitado en el acto la tentación fuerte que me vino luego me preguntó usted tiene aquí una familia conocida en cuya casa pasé los domingos y días de la fiesta no señora respondí no tengo aquí familia conocida la única persona respetable a quien estoy recomendado en México es el señor canónigo a quien visito los domingos un momento y me vuelvo al colegio usted sabe Beatriz interrumpió el canónigo la casa de una persona como yo que vive sola no puede ofrecer atractivos a un joven deseoso de distraerse de pasear por eso no detengo jamás a Jorge que preferiría pasear un poco pues bien Jorge dijo Beatriz desde hoy sabe usted que tiene una casa en la calle tal número tal y espero a usted en ella todos los domingos vendrá en coche por usted y Luis y por nada deje usted de acompañarle señor rector yo espero que usted no tendrá inconveniente en permitir a Jorge que vaya con Luisito a casa ¿no es verdad? ciertamente señora contestó el rector y yo me alegro de que este muchacho tenga la oportunidad de frecuentar una casa tan respetable como la de usted en la que se encontrará siempre un círculo de personas distinguidas con cuyo trato irá familiarizándose con la sociedad puliendo sus maneras y dejando ese encogimiento que es propio de un joven campesino de quince años o es una fortuna para usted Jorge esta que se le ofrece y yo espero que sabrá usted agradecerla y aprovecharla sin duda señor rector yo agradezco con todo mi corazón y procuraré hacerme digno de él contesté yo inclinándome ante la señora entonces esta con los ojos inundados de lágrimas abrazó al Luisito y le besó en las vejillas diciéndole tú te quedas Luisito dentro de una hora te enviaré tus cosas el rector indicó que podíamos Luisito y yo acompañar a la señora hasta la puerta referida allí Beatriz volvió a abrazar y besar a su hijo procurando ocultar el llanto y luego volviéndose a mí con una amable sonrisa aunque con lágrimas temblando en sus largas pestañas me dijo apretándome la mano hasta el domingo Jorge mire que le espero le dejo a usted a Luisito mi hijo una de aquellas lágrimas había caído en mi mano yo la llevé a mis labios y apenas pude responder no tenga usted cuidado señora no tenga usted cuidado el canónigo se despidió también de nosotros abrazó a Luisito y me dio la mano pero yo apenas le hice caso absorto como me llaba siguiendo con una mirada de profundo cariño a la hermosa Beatriz que entró en el coche apoyada por el rector se despidió se despidió esta del canónigo aún se asomó la dama para darnos el último adiós y el carruaje partió dejándome como petrificado la voz del rector me sacó de mi éxtasis amoroso mandándome que la base a Luis que lo llevase al estudio y le indicara cuáles eran los deberes que tenía que cumplir Luisito era un muchacho de doce años de modo que era poco menor que yo raquítico y revelando en todo su carácter al niño mimado y orgulloso pagado de su aristocracia y de su dinero conmigo se mostraba amable confiado y expansivo y aún comprendió desde luego que él iba a ser la yedra y yo el olmo que su debilidad tenía que buscar apoyo en mi fuerza y que era perfectamente inútil que allí mantuviera los humos de niño rico que son tan ridículos y que nada sirven en un lugar en que el primer rango está reservado a la inteligencia así pues desde el primer instante se plegó ante mi energía y mi superioridad en cuanto a mí a las dos horas de hablar con él había yo reconocido que Luisito era un solemne bestia inútil es decir que esperé el domingo siguiente con una impaciencia extraordinaria mientras Luisito se encargó de entretenerme informándome confidencialmente acerca de todo lo que yo deseaba saber y no me atreví a preguntarle así supe que su papá se llamaba don salustiano rodríguez que era rico dueño de casas viejo de mal genio que usaba peluca y dentadura postiza que estaba poco en casa a donde iba nada más a comer y a dormir ya muy tarde que tenía numerosos amigos de todas clases algunos de muy mala catadura que solía ausentarse de México por bastante tiempo que tenía muchos caballos en sus caballerizas y varios carruajes entre los que el más lujoso era el que usaba siempre la señora y el más grande uno de camino que tenía su cochera aparte que su amigo más íntimo y a quien guardaba más consideraciones era el carónigo quien se pasaba días enteros en la casa y solía mandar como amo en la ausencia del verdadero que la señora era devota muy devota que tenía oratorio en la casa un oratorio muy bonito donde a veces venía un capellán a decir misa pero que la señora prefería oírla en la iglesia por lo cual salía todas las mañanas que al mediodía también acostumbraba salir a rezar bien a la catedral bien a santo domingo o a todas iglesias frecuentadas por gente decente que en las tardes iba siempre al paseo de bucarelli y en las noches solía ir al teatro nacional en el que tenía un palco y cuando no había función recibía numerosas visitas de señoras de jóvenes de clérigos y de personajes importantes pero que el que iba más frecuente y a varias horas era su médico un señor muy seco muy orgulloso y muy presumido a quien Luisito no quería a pesar de que era amable con él y solía traer algunos regalillos que la susodicha señora su mamá salía también a expeticionar por los barrios sola o con una costurera para socorrer a los pobres que las hermanas de la caridad entonces recién llegadas a México no se quitaban de la casa en que la recibían mucho dinero y que por último su repetida mamá tenía muy buen carácter aunque a veces se pasaba largas horas sin querer hablar con nadie que él la había estado desde que tenía seis años en un colegio de instrucción primaria como medio pupilo es decir que comía allí y sólo venía a dormir a su casa pero que ésta tenía toda clase de libertades que recibía a sus amiguitos en sus departamentos o que iba a pasear con ellos los días de fiesta y que en los ordinarios se divertía con las niñas que estaban de visita o se recogía temprano después de rezar el rosario y otras devociones en unión de las criadas viejas quienes no le dejaban hasta que se hallaba profundamente dormido que ya más grandecito esto es cuando cumplió diez años y estuvo más adelantado en la escuela le compraron su caballo su silla plateada su vestido charro y su reloj de oro y le dedicaron a él sólo un criado para que le sirviera el acompañar al paseo desde entonces había tenido varias novias entre las niñas que visitaban su casa y otras que él se proporcionaba pues teniendo un caballo un vestido charro y un reloj de oro y dinero en el bolsillo claro es que podía ir a hacer el oso por la calle que quisiera y enamorar a la muchacha que le gustara su camarista llevaba las cartillas a las novias mediante las propinas que le daba y para seducir a los criados de ellas y en su casa en una cómoda que tenía muy lujosa guardaba la colección de esas cartitas las trencitas de pelo y algunas otras cositas que les había arrancado en la actualidad tenía dos novias una hija de un español muy rico y amigo de su papá otra pobrecita sobrina de un fraile amigo de su mamá y además estaba en relaciones de muchísima confianza con una de las recamaretas de su casa muy bonita llamada paulina quien los domingos cuando le tocaba salir se vestía de túnico y tápalo se ponía medias y zapatos del raso verde y le daba citas en la plazuela de las vizcaínas donde vivía una tía suya pero a quien él amaba era a la hija del español concha una niña de doce años muy linda y muy elegante que tenía dos coches y siempre hablaba de ellos que ya iba a los bailes de la lonja y sabía tocar el piano y tenía muchos pretendientes pero que lo que había preferido de él al grado de que una vez mientras rezaban las mamás sus devociones en el oratorio le había dado un beso muy largo y muy sabroso y lo había abrazado como trastornada en fin Luisito era un redomado villastre pero su conducta poco me interesaba y me puse a reflexionar profundamente sobre la de Beatriz de esa mujer encantadora y terrible cuya imagen me perseguía tenazmente desde el día en que él había visto aparecer ante mis ojos como una maja como la condensación de algunos de mis sueños de Puber porque me es preciso decir que después del desengaño que sufrí con Antonia había yo dejado a concebir una repugnancia invencible por las ingenuas del campo de la ciudad se me figuraban todas perfidas todas dispuestas a traicionarme por el primer calavera de más edad que yo que se les presentase conocía yo además tal vez por instinto que no era entre ellas donde debía buscar yo joven yo inexperto yo ignorante a la mujer que debía abrirme las puertas misteriosas de la vida esas puertas que ocultan a la vista del niño tantas revelaciones apenas entrevistas a través de las purmas del deseo por otra parte había pasado ya más de tres años desde que dejé mi aldea esa edad crítica que se llama la pubertad en pleno desarrollo ejercía en mí los terribles efectos de su influencia natural harto precoz se había mostrado ya en mi pueblo y cuando apenas rayaba yo en los doce años el tiempo legal pero en el que la naturaleza no acude vigorosa al llamamiento de la ley sino en casos excepcionales pero en la ciudad habiendo saboreado ya los primeros goces del amor sintiendo aún en los labios por decirlo así los amargos e irritantes deseos de la voluptuosidad rudimentaria con tres años más es decir con mi sangre encendida en el calor de una triple hornaza dentro de aquellos muros del colegio es decir bajo la impresión de cien capas de granito mis sentimientos se hallaban en una ebullición plutonaria no había no había término medio la erupción o la muerte me era preciso amar pero en tal situación Pablo y Chaktas esos dos tipos poéticos creados por los cerebros admirables pero fríos de dos modelos imposibles el natural el real el único es el de Daphnis Virginia y Atala me hubieran vuelto loco pero Chloe me salvó y ¿qué Chloe? repito que durante los tres años que acababan de transcurrir yo había sufrido todo el cortejo de la pubertad me había saltado furiosamente los sueños que siempre condensaban sus absurdos en una sola forma la mujer las mediciones de cuyos sombríos abismos siempre surgía una imagen luminosa y provocativa la mujer las esperanzas magas risueñas que siempre conducían entre nubes de rosa o un ángel la mujer la tristeza oscuridad y fatiga al comenzar el camino y que hacía buscar el único apoyo y la única luz la mujer la desesperación revuelto océano en el que el único cable que me parecía atar a la roca de la vida era la mujer por último el deseo fiebre mortal sed angustiosa que me hacía suspirar por un oasis de encantadas y cristalinas fuentes la mujer cuando en la estación de la primavera en esa pubertad siempre renovada de la tierra salía yo a pasear al campo y veía en mí de alrededor las flores abrir su cáliz con su estremecimiento de voluptuosidad o los árboles agitarse con su diadema de verdes frondas como bajo el peso de una embriaguez de juventud a las colinas cubrirse de crana como para sonreír al cielo cuando aspiraba un aire impregnado de aromas irritantes cuando en fin sentía a la tierra palpitar enamorada bajo los besos del sol yo también sentía en el corazón todas esas ansiedades todos esos latidos todo ese martirio toda esa agonía indecible y sensual del amor que se despierta exigente me era preciso amar mejor dicho amaba ya amaba sin saber a quién amaba como aquellos púberes que acudían impacientes de los confines del Asia para iniciarse los misterios de los sentidos en los jardines sombríos de la Venus y Milita en una sacerdotista velada al objeto de mis aspiraciones mi fantasía se había complacido en dotarla con todos los atractivos de la belleza de la experiencia de la gracia y del ardor apasionado mi despecho no había querido revestirla con la maligna candidez de Antonia mi inexperiencia me hacía temer la edad inconsciente de aquella aldeana y por eso la duplicaba mi deseo necesitaba yo ser iniciado y no pontífice discípulo y no maestro y me acercaba yo al recinto del augusto templo palpitando de curiosidad y de zozobra la había encontrado a la sacerdotisa de la diosa a la maga desconocida y ardientemente deseada hacía tres años la estaba adivinando siempre oculta entre las sombras por fin el destino me acercó a ella levantando se arrojó su velo y un rayo de sol iluminó su semblante mi sueño se convertía en realidad y mi fantasía de mancebo que como el cincel de pigmalión había estado creando durante tres años una estatua la vio de repente animarse y vivir sí era Beatriz Beatriz que como si hubiese sido la creación de mis malditos deseos de pubertad reunía todas las dotes que yo necesitaba ahora lo importante era o terrible incertidumbre saber si me amaría a ella la gran señora la aristócrata la vigilada por esa lechuza de canónigo a mí un muchacho miserable tímido ignorante del mundo imposible imposible y el insonio el insonio de amor como un demonio cuyo cuyo una ira se aplaca comenzó a alejarse de mí sonriendo y guiñándome el ojo mis párpados comenzaron a cerrarse pero aún oí al pícaro un homo que saliendo de la ventana de mi cuarto decía en acento burrón y apagado estúpido estúpido aldeano en amor no hay imposibles las mujeres son absurdas mañana yo me dormí suspirando cuando desperté la luz la mañana penetraba en mi cuarto el prefecto con su grosería de costumbre metía la enorme cabeza para despertarnos y las campanas de la gran ciudad repicaban alegremente llamando a la misa del domingo pobre imbécil corazón mío como te alborozaste en ese día condenado fin condenado 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 Gracias.